Música 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 ¿Se está regando o se va a acosar? Mamá, si tú vas a caer Se van a caer Mira qué dispara a ti Mirad qué disparate de aquí Mirad qué disparate de aquí Mirad cómo está esto de agua Mirad qué disparate de aquí Esto es de aquí de Orihuela, eh Mirad cómo están aquí las carreteras Voy con la máquina fluyente a limpiar Mirad qué disparate de aquí Mirad qué disparate de aquí Marquilla Gracias por ver el video.